Pero no vivo hablando como si estuviera diciendo una bomba, o sea, bomba. Entonces, estos influencers, entre comillas, que se pusieron o que están de moda, no voy a decir nombres. Los creadores de contenidos. No voy a decir nombres, porque los muy buenos no lo tienen que hacer, porque confunden, brother. Confunden lo que es el teatro regional, que es una chulada. Íbamos a las tandas de Cholo, con Tina Tuyub, o crecimos con Titeradas. Humberto Cahuitz fue el que nos puso a nosotros los yucatecos, a nivel nacional, como los tontos. Hola amigos de Yucaranes, hoy me encuentro en un nuevo podcast. Y el día de hoy, después de una charla amena que tuvimos en su restaurante, que ahorita van a escuchar dónde es. Tengo nada más y nada menos de invitado a Raúl Osorio, el rulo. El rulo. ¿Cómo estás? Bien, brother, qué gusto, la verdad. La verdad, afortunado eres tú, porque después de ocho años que decidí yo, por iniciativa propia, retirarme de todo esto que son las cámaras y todo esto que tú trajiste, por invitación mía, aquí a tu casa. Y a la casa de todos ustedes, perdón. Sí, porque venimos desde Leos, lo tuvimos que venir a ver a su casa. Bueno, yo te invité porque, pues sí quería que se hiciera más personal esto. Si voy a aparecer por primera vez después de casi ocho años, que sea aquí en tu casa. No, pues muchísimas gracias. Y te digo el por qué. Me preguntabas por qué me había decidido retirar. Fíjate que esto nadie lo sabe. Muchas personas, bueno, sí lo saben porque se dijo en el programa hace ocho años en Venga la Alegría. Yo me retiro, yo me retiro de la sala de Venga la Alegría, de la producción anterior, cuando sí era Venga la Alegría y cuando sí daba alegría y cuando sí entraba a millones, porque entrábamos a millones de hogares en México y en América y en Estados Unidos. Porque el día que fallece mi mamá aquí en Mérida, el día que fallece mi mamá, fue una situación muy rara. Yo la llevo a una clínica de aquí, caminando, que le hagan un estudio un miércoles. Sale del cateterismo, bien, pero me dice el doctor que no le pudieron hacer la limpieza de arterias que le tenían que hacer y que la tenían que operar. Por ser tan responsable como soy, le da de alta el doctor y yo la convenzo a mi mamá de que se quede esa noche a dormir en el hospital, porque pues ya estaba pagado, ya lo había pagado. Yo le digo, mami, pero hago así y veo que había un vuelo nocturno que llegaba a la Ciudad de México y yo tenía que trabajar jueves. Y tú sabes cómo es esto de los medios de comunicación y la televisión. Yo era muy responsable y quería estar ahí. Entonces me voy al aeropuerto, agarro el vuelo de las 10 de la noche, llego a México, me voy a trabajar al otro día y en la mañana hablo con mi hermana. Le digo, ¿cómo está mi mamá? Y me dice, pues amaneció más o menos para jueves y la habían programado para operarla el sábado. Entonces yo iba a regresar el viernes. Salgo del programa y una corazonada, una corazonada durísima de que algo estaba mal, sin que me lo dijeran. Me voy al departamento y le digo a mi mujer, ¿sabes qué agarra a las niñas? Ya teníamos a las dos niñas, una muy chiquitita y nenuki ya de seis años. Y le digo, vámonos, vámonos, yo no quiero estar allá. Y en medio del vuelo tengo un escalofrío. Sí, sí, hay un presentimiento. Pero más que un presentimiento, no. Porque fue algo que mi mamá se despidió. Porque cuando yo llego al aeropuerto de Mérida, yo llego al aeropuerto de Mérida y me van a recoger por una persona. Y veo que no estaba donde siempre me recogía, sino que estaba del otro lado. Ya ves que el aeropuerto de Mérida, el Manuel Crescencio Rejón, te pueden recoger de este lado o del otro lado. Antiguamente igual ahorita. Entonces yo veo que no estaba allá, sino que estaba del otro lado. Y veo su cara de pánico. Es una persona que está muy cercana a mí, un amigo mío. Y me dice, apúrate Raúl, apúrate, porque a tu mamá le pasó algo. Nos subimos al coche y arranca como un loco y da vuelta para entrar a la ITSAES y venía como un loco. Y entonces yo le digo, tranquilo, tranquilo, porque venía yo adelante con él, de copiloto yo, él venía manejando y mi familia atrás le digo, tranquilo. Mi mamá ya se murió, le digo yo a él. O sea, sin saberlo, ¿no? Sin que nadie me lo dijera. Yo ya dije, mi mamá ya se murió y no nos vas a matar a nosotros. Le digo, o sea, tranquilo. Entonces ya llegamos al hospital y ya estaba mi hermana y mi papá y todos. Y bueno, ese día, pues sí caí en una gran depresión. Una gran depresión y también en una situación que luego empiezas a buscar los porqués. Y si me hubiera quedado y si hubiera estado yo acá, ¿qué hubiera hecho? Entonces me fui, no quise regresar a México. La mudanza y todo, me lo hicieron unos amigos y dije, no, yo no voy a regresar. Porque la realidad es que para estar en un programa como Venga la Alegría, como el nombre lo dice, pues tienes que estar contento, no puedes llegar triste o deprimido. Y mi productor, muy buena onda, me dijo, no, Adrián Patiño, muy agradecido siempre con él, que ahora es productor de Imagen Televisión de Sale el Sol. Y Sergio Sepúlveda, que sigue siendo el productor asociado de Venga la Alegría, me dijeron, tranquilo, rulo, en un mes se te va a pasar. Le digo, no, no, no se me va a pasar. Tres meses, no, no se me va a pasar. Seis meses yo me fui a Holbox, ahí a atender el hotelito La Constanza de Rulo. Y ahí estaba yo haciendo los análisis, hasta que caí con una tanatóloga que me dijo, que creo que me dio la respuesta que uno estaba esperando, porque mi mamá cuando se murió al lado de mi hermana, que no me va a dejar mentir, le dijo, Gaby, me estoy muriendo, cerró los ojos y se murió. Y la tanatóloga me dijo, esa es la muerte del justo. Una persona que es justa en su vida, como fue mi mamá, tiene esa bendición de morir así. Sufrimos los que nos quedamos, ¿no? La ausencia de la abuelita, porque pues... Y ella siempre me decía, ya hijo, ya deja la Ciudad de México, regresate aquí a María, regresate aquí a María. Y yo, sí mamá, porque yo ya tenía como tres años diciéndole al productor, oye, ya me quiero retirar, yo ya creo que este va a ser mi último año. Aguántate, que no sé qué, aguántate, porque seguíamos teniendo un excelente rating y un buen equipo, a pesar de que Fernando del Solar ya se había ido. Realmente ya no me acuerdo quién estaba de conductor titular cuando yo me retiré, pero no me acuerdo, no me acuerdo, pero ya no estaba... O a lo mejor, no, perdón, creo que Fernando sí estaba, todavía estaba Fernando. Del Solar, que en paz descanse, mi brother Saso, Mancera ya no estaba. ¿Qué era el Dream Team, no? ¿Qué es el Dream Team? Ya eran queridos por la gente. Era el equipo que la gente quería, era Fernando, Ingrid, Coronado, que al final termina en pleito y en tragedia esa relación, Sergio Sepúlveda, Mauricio Mancera y un servidor. Luego hubieron muchos cambios, entró también Paco de la O, cuando en alguna época se fue Fernando, entró Mauricio Barcelata, que ahorita también está en el programa, que es un tipazo y así. Pero creo que el equipo que le daba y que le ganaba en rating al programa de la competencia, en su momento, a pesar de que ellos tenían, te voy a poner un ejemplo, ellos tenían a Ricky Martin y nosotros teníamos Erasmo Catarino. O sea, ¿cómo competíamos? Pues sí competíamos y les ganábamos, porque yo creo que eso es parte de la naturalidad, la espontaneidad y eso es lo que a la gente le gustaba. Se ganaba el cariño de la gente. Sí, yo creo que sí. Y hasta la fecha, te digo, yo ya tengo casi ocho años que me retiré y la gente me sigue diciendo, Rulo, 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 por acá, Rulo, por acá. Cuando dijiste Raúl Osorio, te voy a platicar esa anécdota. Yo cuando empiezo en el programa, me doy cuenta que ya había un Osorio a nivel nacional, que es Juan Osorio, el que era el productor, esposo de Niurka. Entonces me decían, Juan Osorio, Juan Osorio, me gritaban. Y yo, Juan Osorio, ¿cómo que Juan Osorio? O también había Raúles, estaba Raúl Magaña, que estaba en un programa que bailaban así muy chistoso, había varios Raúles, pero sobre todo Raúl Magaña. No, Rulo, ninguno. Pero Rulo, entonces yo dije, tengo que ponerme un nombre que sea pegajoso, cuatro letras y que sea identificable. Y entonces, Fer del Solar que me decía Rulo, porque los argentinos, él era argentino-mexicano, me decía Rulo, Rulo. Entonces de ahí agarramos y dije, ah, pues que me digan Rulo, ¿no? Y así fue, como Rulo pasa por encima de Raúl Osorio. Claro. Rulo, Rulo, Rulo. Y entonces así estaba mejor, porque me gritaban, Rulo, Rulo, cuando fui rey del Carnaval acá, que por cierto me encantaba. ¿Qué pasó, Montejo? Me encantaba cuando la tradición, porque yo vivo, mi casa de Chavito, estaba ahí en la 37, entre 62 y 64, a media cuadra del Colegio Cristóbal Colón, donde fui toda mi vida, y del Monumento al Maestro. Entonces caminando nos íbamos, era una tradición, llevábamos nuestras sillas y ahí afuera de Leo, afuera de Ario México, que estaba ahí, era nuestra zona donde nos sentábamos, a ver pasar el desfile y que nos tiraran cosas y todo, y era una cosa padrísima. Es cierto, pisaban las plantas, orinaban o wishaban allá. Era la policía, ¿no?, de la gente, más que nada, la gente fuera que compró las propiedades, hasta donde sabemos, los gringos. Me da mucho coraje eso, y te lo juro, lo tengo que decir, le quitaron, nos quitaron esa tradición. Fíjate que eso que dices de los gringos me da todavía más coraje, porque no... Se apoderaron de Mérida ya. No lo quiero decir así, pero el otro día tengo, yo tengo, hay un conflicto allá con un amigo que teje petatillo. Te lo voy a platicar, porque eso me da mucho coraje. Y entonces, antiguamente, mi abuelita que vivía ahí en la 37, mi mamá, doña Chonita, doña... Todas las señoras grandes sacaban sus sillas a la banqueta, a la banqueta, porque así le decimos acá, no es acera, a la banqueta. La escarpa. La escarpa, la escarpa, la escarpa, para tomar el fresco. Tomamos el fresco, y se hacía el chisme así padrísimo entre las señoras allá, y que doña Chonita, y que fulano, que lo soltaron. Mi vecino, que heredó la casa de su abuelito, pone unas sillas allá afuera, y entonces unos extranjeros, fueron unos extranjeros, lo acusaron al ayuntamiento, y le fueron a clausurar, y lo fueron a multar, que porque sacaba sus... Y además, él heredó una profesión de su abuelo, que era tejer petatillo, que es una profesión que se está olvidando. Que muy pocos. Muy pocos, yo conocí al abuelito, y entonces se molestaban los... Que porque impedía el paso peatonal en la escarpa, y yo digo, son las tradiciones, hay que respetar, y esas son las tradiciones que nos hacían sentir como yucatecos, esas, y muchas otras, como el carnaval. Oye, si en un desfile de las feministas... Ya viste cómo están los monumentos. Es lamentable, lamentable, y no hacen nada. Y no lo han pintado, ¿en cuánto tiempo? Yo digo, ¿qué les cuesta poner aguarras allá? No sé, hacerlo con los químicos necesarios, porque son verdaderas joyas arquitectónicas, pero quitarlas, qué vergüenza. Es exactamente en la calle, en la 37, donde hay un monumento y ya está todo pintarrajeado. Ahorita hay baños de Sanirren, habría muchas cosas que se podrían poner, y regresar el carnaval a de donde nunca debió haberse ido. Yo concuerdo contigo, era una traición ya. Y a pesar de que, como dijeron en las noticias, porque pagan esas notas, que dicen que los yucatecos ya quieren Ismacuil como el carnaval. Ismacuil es Ismacuil, ahí se va a la feria. Así es. Punto. Y primero, ¿te acuerdas que dijeron que lo iban a poner en la avenida 2000? Sí. Y ahí, y después lo pasaron a Ismacuil. No, 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 el carnaval. Y fíjate que yo hice, creo que yo fui de las personas, o la persona que más desfiles hice, y lo va a decir la gente que nos va a ver en Veracruz, yo fui a todos los municipios, o a casi todos, el 90% de los municipios de Veracruz. Porque en Veracruz, te voy a decir qué pasa, la primera semana de carnaval la hacen en el puerto, y de ahí, los mismos carros alegóricos que utilizan en el puerto de Veracruz, donde es muy famoso el carnaval, se va pasando semana a semana a los diferentes municipios, Coatzacoalcos, Minatitlán, del más chico al más grande. Imagínate cuántos carnavales. Puede ser agosto y sigue habiendo carnavales. Sí, no más. Imagínate, empiezan en marzo y sigue. Todos los municipios tienen carnavales. Todos los municipios y se van pasando los carros alegóricos. Y ya utilizaron en paso de ovejas, se va a paso del macho, se va a chontla, se va a naranjos, se va a tanto yuca, se va a los más chicos o a los más grandes. Entonces, yo iba a todos, y es la fiesta del pueblo, es cuando el pueblo sale a divertirse de una forma gratuita, a ver los paseos, los desfiles, y la gente ahorita no va al carnaval. O sea, sí van, pero van mucho menos. Y si te toca un mal tiempo, un norte como los que están, peor. En cambio aquí, yo me acuerdo ese domingo de carnaval, cuando caminé todo el derrotero, que eran como siete u ocho kilómetros, porque yo no me subía, pregúntale a la gente. A las carras alegóricas. No, yo me bajaba del principio, y creo que fui el único, yo hija carandoso y pompidú en su momento, que caminábamos todo el carnaval, todo el carnaval, y eran, ese domingo fueron, lo dijo el día de Yucatán, como 400 mil personas, las que estaban ahí, y lo disfrutaban. Y entonces ahorita mucha gente, pues ya se va a progreso. Sí, sí, es que si comparamos, el de progreso es el más aceptable, porque está la playa, el cliente, más dinero, y traen mejores artistas, que el de Mérida. Que ahorita Canacil, la verdad es que está, están trayendo, bajando personalidades, o influencers, de detalles, así, Eso escuché, eso escuché. Oye, Rulo, ya nos contaste ahorita, la verdad, el por qué saliste de Venga Alegría, mucha gente dice, no, que sacaron a Rulo, que lo que sea, de los chismes y todo ese rollo, ya nos contaste, este, todo ese, todo ese tema. Para la gente que no sabe, y te escucha hablar así, Rulo es yucateco, yo igual, yo pensaba que no eras yucateco, me enteré apenas de la charla que tuvimos, tú naciste aquí, eres 100%, nací aquí, en la clínica de Mérida, pero mis papás, en ese momento, vivían en Tizimín, porque mi papá, que es tizimileño, en frente del Parque Juárez, ahí mi abuelo, don Chato Osorio, tenía una chicharronería, era chicharro, era abastecedor, y hacía chicharra, todos los días, chicharra, mi abuelo, allá en frente del Parque Juárez, que hasta la fecha, seguimos conservando esa casa, ahí está, hay una farmacia, que se llama Farmacia San Antonio, que es de un tío y un primo hermano, unos primos, este, mi papá quería ser presidente municipal, en ese año, ya me iba a quemar, ya me iba a quemar, 70, y este, y entonces, estuvimos allá, y papá tizimileño, mamá, de origen de Tzemul, mi tía, los Concha, son de Tzemul, todos los Conchas, mi mamá, que en paz descanse, era la licenciada María del Carmen, Alonso Concha, los Conchas tenían, tienen tiendas, en frente del Parque de Tzemul, entonces, más, como lo dije el otro día, más sangre yucateca, no puede correr por estas venas, papá de Tizimil, mamá de Tzemul, así que, yucateco, yucateco, me decías, oye, pero tu abuelo, abuelos yucatecos, bisabuelos, bisabuelos, bisabuelos yucatecos, o sea, no teníamos, ni gitanos, ni, bueno, a lo mejor, si debe haber algo de español, de extendencia española, pero, pero, mi abuelo materno, era Zapatero, de allá, del García Rejón, eran del barrio de San Juan, y este, y era Don Juanito, Don Juanito Alonso, casado, con mi abuela, Alba Rosa Concha, ok, yucas, 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 Rulo nos comentaste, pero no tengo que hablar así, para, entonces, ahorita vamos, ya estás buscando el pleito, pero no, yo no lo hice con esa intención, porque se ofendieron, mira, danos contexto, primero, para la gente que no sabe, que me da mucho coraje, y te lo dije ese día, yo soy yucateco, y, me abrí, camino, en la televisión nacional, cuando mi mamá, mi mamá me decía, mi mamá que en paz descanse, me decía, no hijo, eso es para gente, que tiene, papás famosos, o que empezaron, de chiquititos, en chiquilladas, como el Alex Sintek, y con esos, y le decía, no mamá, es que yo quiero ser famoso, pero yo le dije, que quería ser famoso, y ya grande, a los, veintitantos años, un día le dije, oye mamá, yo quiero ser famoso, y le decía a mis cuates, de aquí, del gimnasio California, allá, también en la 37, le decía, oye, es que yo voy a ser famoso, porque yo, me empecé a hacer, a hacer pesas, y todo, entonces, aquí competía, en el, en el Mr. Playa, en Progreso, o también en Humán, en un gimnasio, que se llamaba el Alce, no sé si todavía existe, competía ahí, y en el Ferrocarrilero, o sea, en los concursos, de fisiculturismo, o sea, y le decía, es que, yo quiero ser famoso, yo quiero ser famoso, y, nunca utilicé, yo decía, en el programa, que era, es más, Sepúlveda decía, el poeta de Tizimín, porque yo, orgulloso, de mis raíces yucatecas, nunca lo no, al contrario, lo enarbolaba, mi bandera yucateca, pero no vivo, no vivo hablando, como si estuviera diciendo, una bomba, o sea, bomba, entonces, estos influencers, entre comillas, que se pusieron, o que están de moda, no voy a decir nombres, los creadores de contenido, no voy a decir nombres, porque los muy buenos, no lo tienen que hacer, porque confunden, brother, confunden lo que es, el teatro regional, que es una chulada, íbamos a las tandas de Cholo, con Tina Tuyup, o crecimos con Titeradas, con Lela Oscuscaba, y ahí sí, explotas, el acento, y hablas así, porque es un teatro, cómico regional, así es, y nosotros, sí hablamos, con un tono yucateco, cualquiera, que no es de acá, eres yucateco, sí, pero no estamos, pa, 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 porque entonces, fastidias, es lo que no han entendido, estos, yo, yo, hay muchas personalidades, que se agarran de eso, no, porque lamentablemente, nos han hecho ver como, tú no hablas así, o sea, tú no hablas en tu podcast así, que no sé qué, porque no tienes necesidad, para comunicar, qué es lo que quiero que entiendan, el otro día me mandan a una persona, no voy a decir nombres, que, que, que se empezó a defender, este, que dijo, oh, a raíz de mi video, a raíz de mi video, que, 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 que donde yo hablé de ellos, y decía, es que, dicen que no hablamos así, que no sé qué, y todo lo que decía era una incoherencia, pero además, se valió de una títere, que salió, ya van a saber quiénes, se valió de una títere, que salió a apoyarla, hablando así, que no sé qué, que no sé cuándo, cuando es, teatro regional, quiero que se, que entiendan, que se tiene que separar, hay unas, que felicito y aplaudo, por su trabajo, que hacen comedia, y entonces, es válido que hablen así, cuando tú haces comedia, comedia, comedia local, regional, pues si habla así, habla así, como que, ayer pasé por tu casa, y me ladrábamos, pero nosotros, los yucatecos, no tenemos la bomba, en la boca, no, porque entonces, taca, 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 no brother, o sea, hablamos aporreado, hablamos yucateco, pero no, y mira, cuando lo hice, ese tiktok, tiene más de un millón, de visitas, de vistas, perdón, porque, mucha, o sea, la gran cantidad de gente, se ofende con eso, mira, qué pasó, y te lo voy a poner, como ejemplo, con Humberto Cawich, Humberto Cawich, fue el que nos puso, a nosotros, los yucatecos, a nivel nacional, como los tontos, si me comentaste, Humberto Cawich, fue un personaje, creado por un cómico, regional, yucateco, que no recuerdo, su nombre, lo debo tener acá, si Humberto Cawich, era, Humberto González Ruiz, Humberto González Ruiz, que, estereotipó, al mestizo, yucateco, en las salas de cine, cuando Manuel Barbachano, Ponce, en las salas de cine, a nivel nacional, tenía un noticiero, entonces, antes, y la gente, de edad avanzada, que, yo, yo, yo estuve, porque a mí, me llamaba la atención, cuando estaba allá, y me hacían burla, en México, yo viví, 18 años en México, picando piedra, para estar en el programa, 11 años, y me decían, es que los yucatecos, son tontos, tontos, le dije, de dónde vamos a ser tontos, al contrario, somos sumamente, eso les hicieron creer, por esta persona, que nos estereotipó, a nivel, el culpable, fue este comediante, que sin querer, hizo, de un personaje, yucateco, un tonto, entonces, pero nosotros, en Yucatán, discúlpame, el que te lo diga, y la gente lo sabe, tú eres muy joven, yo en mi época, no había galletas, no quiero decir marcas, pero no había las galletas, no había la panificadora, nosotros teníamos aquí, una panificadora Trevi, y galleta, donde, y nosotros teníamos como, como la pino negra, y el soldado de chocolate, no, no teníamos otras bebidas, y cuando queríamos comer, o tomar, alguna de esas bebidas, teníamos que ir a Campeche, y ahí, nos, ahí habían esas, nosotros teníamos, principito, queiquito, te topó eso, pero eso hasta ahorita hay, los queiquitos, pero de la marca, de la otra competencia, de la panadería, esa panadería no existe, la Trevia no existe, no, pero hubieron otros queiquitos, a compraron la, compraron la, a compraron, y el principito también, ese no, el principito era como el gancito, igual había los, los flip, flipper, no, eso fue después, no, eso fue después, no, pero el principito, creo que lo compró, el queiquito, era como el, como el pingüino, sí, sí, entonces, nosotros, éramos autosuficientes, tan es así, que en alguna época, quisimos independizarnos, los yucatecos, teníamos todo, y componemos de todo, entonces, me daba mucho coraje, que nos, no voy a decir, pero nos tomaban, no puedes decir acá, aquí es libre expresión, que nos, nos, nos pendejearan, ¿me entiendes? o sea, nos, nos tiraban a tontos, decían, no, no somos, al contrario, pero, entonces, yo empecé a investigar, empecé a investigar, y fue este personaje, mira, ahí está, era, hizo un noticiero, y en una sección cómica, llamada Chistelandia, ok, Chistelandia, se llamaba esta sección cómica, dentro del noticiero, y en la que apareció un mestizo, que con su blanca vestimenta, y su manera de hablar, se diferenciaba del resto, de los personajes, y entonces, él hacía cosas de tonto, y nos, y nos partió el alma, los yucatecos, nos partió el alma, entonces, eso es lo que yo quiero, cuando yo digo, que no hay necesidad, es para que no piensen, que los yucatecos, hablamos así, y no es que hablemos neutro, o cantadito, como dijo alguien, no tenemos, no, yo estoy muy en contra, de agarrar los tonos, de otros estados, no, hay que hablar como hablamos, pero tampoco exagerarlo, para que no nos veamos ridículos, eso, y si cinco personas, se lo celebran, a estas personas, pues ok, pero la realidad, es que el grosso modo, el grosso de la sociedad, no lo celebramos, y creo que tú estás de acuerdo, porque tan es así, que tú no caes en eso, tengo amigos, muchos amigos, en el medio, que sí, este, se basan de, de su tono de voz, o de su acento, pero son comediantes, y no, también creadores de contenido, y si se acuerdan, un poco de eso, y fíjate que, ahí sí, hay gente, uno en especial, que es creador de contenido, y tal vez su acento, lo, lo catapultó, muy fuerte, porque él sí, es un mayero, al 100%, entonces el acento, sí lo tiene muy bien marcado, ah bueno, pues entonces, no lo está, no lo está ridiculizando, y ahí se ve el éxito, porque fíjate que, su tono de voz, y sus, sus ocurrencias, hizo que tenga un alcance, a nivel nacional, muy, muy fuerte, así sí, entonces es el original, pero cuando ya lo, de hecho hay muchas personalidades, que, que exaltan bastante, el acento yucateco, tal cual es, que hacen parodias, otros de México, y todo ese rollo, por nuestro acento, porque dicen, que el yucateco, no puede, no llega lejos, por la manera, de como hablamos, o que no llega, como los youtubers, porque no podemos crecer, y todo ese tema, dicen, yo creo que si se cierran, se cierran un poco, y eso que dicen, es cierto, porque si tú, te cierras, a hablar solo así, pues entonces, vas a ser, influencer, digamos, aquí en lo local, muy local, porque se cierra, o sea, porque no hay que, no sé, hay que, hay que, tampoco, porque decían, que, que no, que no, que no cantáramos, o que no habláramos, no, hay que hablar normal, como hablas en tu vida, para no sobre exagerarlo, claro, oye Rulo, igual en la plática, que tuvimos, tú nos comentaste, que estabas desarraigado, de las redes sociales, desde, pues tienes ocho años, viviendo, me dijiste aquí en Yucatán, regrese, coméntenos un poco, por qué tú, no querías meterle a redes sociales, mucha gente te perdió la pista, incluso yo vi videos en YouTube, de qué es lo que pasa con Raúl Osorio, dónde quedó, que si lo secuestraron, exactamente, que si me estaba muriendo de hambre, y que estaba, el otro día me mandaron, fíjate que cuando no estás en las redes, pues no sabes, las hartas de estupideces, que dicen muchos, el otro día me mandaron, uno, donde, tres tipejos, dos tipejos y una tipeja, porque no tienen otra palabra, que nada más porque tienen un micrófono de frente, se dedican a vomitar estupideces, uno se parecía al, no, no te quiero decir, unos tipejos dijeron que, que yo estaba en la miseria, y caído en la depresión, pues no, yo solamente que cuando me retiré, y decidí retirarme, pues te retiras de todo, yo dije ya para qué me voy a, a dedicar a, a las redes sociales, y no tenía en absoluto, ninguna red social, nada, yo dije nada, pues ni en Holbox, que redes sociales, pues ahí te subes a una palmera, y un coco, y ahí estuve yo, este atendiendo el hotel, ya luego me vine aquí, y, puse, en Holbox tengo el restaurancito, tengo el hotel, en Puerto Aventuras tenemos un, un restaurancito, que se llama La Palapa, de Marlon, que es, el hermano gemelo, de la quinta de Elena Roldán, que está en la carretera, Mérida Progreso, justo afuera de la ceiba, frente al foro GNP, y ahí puede preguntar, cualquier tontería, que usted quiera, este, ahí te conocí, ahí te conocí, y, 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 no, no quiero redes sociales, y te platicaba, que, uno es muy tonto, lo tengo que aceptar, porque cuando puse aquí, la quinta de Elena Roldán, este, pues nuestra clientela, es clientela, que vive, en la zona de, carretera Mérida Progreso, Ceiba, Temozón, Ixcanatún, Tamanché, Chablecal, Comchem, toda esta zona, esta era mi clientela, que es la, la clientela que se mueve, por acá, y, tenemos dos años, ya con el restaurante, y nos va muy bien, entonces, invito, a comer un día, un amigo, que por cierto, siempre está, eternamente agradecido de él, y puedo decir su nombre, se llama Iván Kim, y, eh, terminó de comer, comimos ahí, con otro amigo, con Alex Cervera, Iván Kim, y otro amigo, y terminó de comer, mi amigo me dice, oye Rulo, te tengo que dar dos cosas, te tengo que decir, sí, qué pasó, oye, fenomenal, la comida está espectacular, pero te tengo que hacer un reproche, y le dije, qué pasó, y me dice, es que yo soy foodie, y yo, puta, qué es eso, yo entendí que food, comida, porque si es más o menos, mastico el inglés, y le dije, foodie, me dijo, sí, yo soy de las redes sociales, entonces, en las redes sociales, cuando buscas un lugar de restaurantes, te van, los algoritmos, te van llevando, y tú no sales, y yo le contesté de una manera muy soberbia, cosa que no debe existir, en la cabeza de un ser humano, le dije, es que no las necesito, le dije, es que no las necesito, y me dijo, no, no digas eso, Rulo, porque, no es que le dije, yo creo mucho, en la publicidad, de boca en boca, de voz en voz, de que vayas diciendo, sí Rulo, pero, pero las redes sociales, son las redes sociales, y yo estaba, me dijo, te voy a mandar unos amigos, para que te hagan unos videitos, y que las suban a sus redes sociales, unos amigos que tengo, y me mandó, para que vengan, y le digo, es que yo no me gusta pagar, le dije, no me gusta pagar, porque no la necesito, de verdad, me dijo, no, tranquilo, entonces, fueron estas personas, grabaron, tan, 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 lo suben a las redes, un martes, miércoles hubo más gente, lo subieron a su TikTok, y a su Instagram, y a su Facebook, jueves más gente, viernes más gente, y yo ya no iba al restaurante, de verdad, porque ya estaba todo muy controlado, ya estaba muy planchado todo, iba, le daba mis vueltas, y me quitaba, entonces, el sábado, yo estaba aquí, en tu casa, y este, y a las seis de la tarde, cinco y media, empiezo a recibirme, whatsapps de amigos, oye brother, que onda con tu restaurante, estuvimos dos horas, no nos atendieron, nos paramos y nos fuimos, otro mensaje, oye, mandé un amigo a tu restaurante, y mira lo que me puso, oye, el restaurante de tu cuate, este el rubro, es una porquería, yo que, que es esto brother, claro, me pongo unos shorts, me bajo y me salgo, llego al restaurante, y veo a todos alicaídos, así como que pasó, un tsunami, bro, así, estaban todos así, temblando, mis meseros, y mi socio, y la chef elenita, en la cocina, así, con un shock nervioso, y yo, ¿qué pasó? y me dice, colapsamos, colapsamos, me dijo, nos vino el tsunami, y todos así, entonces fue cuando yo le pido a él, que me grabe, ofreciendo una disculpa, a la gente, y le dije, bueno, pues súbelo a las redes, y este, y vamos a ofrecer una disculpa, y vamos a poner que existe un teléfono, para la reservación, bueno, ese video, tuvo más gente, que los otros videos, y la gente, que salió molesta, te lo juro, regresó, y me dijo, Rulo, te vamos a dar una segunda oportunidad, por lo que vimos, y que dijiste, y ofreciste esas disculpas, porque ese video, tiene más de un millón de visitas, también, en TikTok, y se refiere, fue mi primer video, fue ofrecer una disculpa, en noviembre me habías comentado, en octubre, finales de octubre, para noviembre, fue el primero, y dije, no, tengo que ofrecer, pero me salió del corazón, decir, oye, lo siento, o sea, de verdad, una disculpa, a la gente, que ese día, pero mira, como te lo dije, en el restaurante, ¿cuánta gente crees, que se fue molesta? 20, 30, no es nada comparado, al millón, y tantas, de que tiene la, y los que regresaron, me dieron una segunda oportunidad, y obviamente, pues ya estábamos totalmente organizados, ya esperábamos el tsunami, ¿no? O sea, ya esperábamos el huracán 5, entonces, ahora sí, producción, agrandamos cocina, ta, ta, y mucha gente, que no sabía, que yo estaba acá, o, este, que yo había abierto el restaurante, gente, de, porque la, fíjate que tenía yo ese, esa molestia, cuando yo iba a algún, yo hago las compras, claro, y voy a hacer las compras y todo, y me encontraba amigos de la prepa, de la secundaria, o del básquet, que yo jugué mucho básquet aquí, con la Wadi, y con la prepa 1, ¿estudiaste también ahí en la Wadi? En la prepa 1, sí, en la prepa 1 estudié, y jugaba con la Wadi, este, básquet, en la época, este, me decían, ¿qué onda? ¿cuándo llegaste? ¿estás en Cozumel? porque yo vivía en Cozumel, ok, ya se tenían ubicado, ¿dónde estabas? Cozumel, le digo, en Cozumel tiene 30 años, no 30 años, que no vivo, yo vivía a los 20 años, no, ay, ¿dónde estás? Estoy aquí, ¿cuál es tu restaurante? y se me hacía muy difícil, que la gente supiera del restaurante, no, bendita redes sociales, bendito Iván King, no, que vengan todas las redes sociales, y de ahí, me han salido, de verdad, muchas cosas, muy buenas, ahora, obviamente, y se lo digo a los restauranteros, y a los prestadores de servicios, así como pueden ser una bendición, también pueden ser, tu peor tragedia, como lo que pasó, como nos conocimos, ¿no? Correcto. ¿Cómo, cómo, cómo te llega a eso? Pues, por las benditas redes sociales, estaba yo ahí, estaba desayunando, estaba desayunando acá, y veo que, que tú subes, y a mí lo que me gustó de ti, te lo digo tal cual, fue tu honestidad, no solamente exponer a estas personas, sino que le diste un seguimiento, y lo vi en el live, ¿qué hiciste? Diciendo, no, no, a mí me contactó, y primero me dijo esto, primero me pidió que lo bajaran, al no hacerlo, este, caído en una confrontación, luego lo quisieron negar, y van cayendo ellos solitos, en su, en su, en su mentira, luego terminan corriendo al taquero, creo que me contaste que es una franquicia. Sí, algo así pasó, porque al final, bajaron los memes que habían hecho ellos mismos, ellos mismos, de todo ese relajo, y pusieron un comunicado, disculpándose, y que esta persona ya no estaba dentro de la empresa, y eso me gustó mucho, que no, me gustó de ti, que no solamente, los expusiste, al ver eso tú, y preguntar, oye, ¿por qué pusieron esto? pues para que no estén preguntando cosas, como tú que estás preguntando tonterías. Exactamente, así fue, y entonces dijiste, no, vamos a darle seguimiento, para ver qué, y ahí está, ese fue el resultado, y a mí me funcionó mucho, porque después, el que yo puse, lo agarraron otras, este, y es una maravilla, la verdad, este, las redes sociales, benditas redes sociales, pero te repito, hay que estar preparado, porque, si tú haces, y no, en tu restaurante, no estás, para dar el servicio, que la gente que va, se merece, los comentarios, lo dicen, tú cuando ves una publicación, pues yo, que ya estoy, medio aprendiéndole, yo leo los comentarios, para ver qué dice, oye, si fui muy rico, o pésimo servicio, entonces ahí dices, ah, es pagada, y dices, nada, pues, este brother, hay que ser ético también, por ejemplo, tú me preguntaste ahorita, oye, Rulo, y a los lugares que tú has ido, cobras, como el del García Rejón, que hice, o como, un gimnasio, no, no, y por qué, porque, como soy prestador de servicio, digo, no estoy en contra de que la gente, porque también es una profesión, claro, eso es una entrada de dinero, bendita, y es un dar to dar, ganar, ganar, pero, yo lo hago con mucho gusto, para que, las cosas que a mí me gustan, y como siempre me dirijo, a los foráneos, a los chilangos, a tanta gente, que ha venido a vivir a Mérida, que no conoce estos lugares, estos recovecos en Yucatán, que este, que a mí me gustan, ¿no? Y que yo los disfruto, y por eso los comparto. Claro, oye, Rulo, y ahora, ¿te ha buscado alguien, ahorita que estás en redes, televisoras, o aquí en Yucatán, te han ofrecido, oye, ven con nosotros, o cuánto cobras por publicidad, ahorita que tomas ese? Bueno, no solamente eso, hasta un comercial, ahí había ahí pendiente, que no estoy seguro, si lo voy a hacer, sí, de las redes sociales, me buscaron de una cosa, que me dijeron, que si yo quería participar, y en eso estamos, no estamos seguros, si lo voy a hacer o no, yo, a mí me gusta hacerlo, para compartir, y para que más gente, conozca mi restaurante, esa es la realidad, del por qué, siempre y cuando, Yucarnal, no exponga a mi familia, porque en eso, si estoy totalmente, en contra, totalmente de lo que hace, ahí lo voy a decir, porque, porque siempre lo manejo, Poncho, Poncho me da mucho, o sea, Poncho podrá tener mucha fama, y mucha popularidad, pero el exponerse, tanto, tanto a él, como a su, a eso que hace con su señora madre, con su padre, no tiene perdón de Dios, la verdad, ojalá que, ojalá que sea nada más, para las redes sociales, porque, y el hecho de esa ambición, de generar contenido, a costa de todo, no, no estoy de acuerdo. Ya, oye, igual, algo que ha sido así, pues, tal vez hate, o polémico, viral, es tu frase, que mencionaste, de la quinta, Elena Roldán, que ya hasta te hicieron memes, y todo ese rollo. Pues es que hay que decir la locación, porque todos luego me preguntan, ¿dónde qué? Entonces yo siempre digo, mira, yo siempre digo que la gente, hay que dárselo peladito, y en la boca, así, cuando teníamos el programa, siempre decía, trata de hacer lo más explícito, para que la gente lo entienda, entonces, aprovecho mis videos, para decir, la quinta de Elena Roldán, y luego, luego la ubicación, carretera, Mérida Progreso, justo afuera de la ceiba, frente al foro GNP, o sea, estoy dando las indicaciones correctas, porque todo el mundo me decía, ¿y estás en la plaza? Que está allá en la ceiba, no, no estoy, estoy en la carretera, afuera de la ceiba, no en la plaza, afuera, en un lugar, muy amplio, con amplio estacionamiento, muy cómodo, con aire acondicionado, con palapa, este, te platicaba que, cuando yo lo construí, porque yo lo construí, con mis propias manos, ese lugar, ayudando a los palaperos, a los albañiles, yo lo hice de cero, este, quería tener, un, a ver si conoces, un bohío, como esos lugares, que yo iba de chiquito, en Río Lagartos, o en San Felipe, o en el Cuyo, como Tulumesco, es poco chico, no, Tulumesco es ahora, no, te estoy hablando de la vieja escuela, de la vieja escuela, en Río Lagartos, en San Felipe, en el, en el, en el Cuyo, en Chuburná, Puerto, que eran lugarcitos, que, un playero, así, que se hacían con, con zacate, con palapita, y la decoración, eran boyas, eran grampines, eran anclas, que el mar tiraba, y es lo que tengo ahí, eran cayuquitos ahí, eso es lo que, entonces, cuando tú te sientas, me recordaba, había un, había un lugar, estaba el payaso, en San Felipe, el payaso, pero, ahí está Vaselina, Vaselina, de mi amigo Domingo, pero estaba el payaso, en Río Lagartos, enfrente de la cancha, nosotros, cada verano, y Semana Santa, íbamos a Tizimín, y las temporadas, las hacíamos allá, en Río Lagartos, y en Chuburná, Puerto, mi mamá, tenía una casita, pero íbamos a Tizimín, allá íbamos a, hay un cenote allá, el Yalajau, se llama, Yalajau, ese lo voy a documentar, es un lago muy grande, no, aquí en Yucatán, no hay lagos, pero es cenote, es un ojo de agua, es un ojo, hay dos, hay uno en Chiquilá, y había otro, en Río Lagartos, no sé si exista todavía, el de Río Lagartos, pero son dos, Yalajau, el que tú, creo que tienes en la mente, está en Chiquilá, que está, donde cruce, está precioso, donde cruzas, a Holbox, así se llama Yalajau, pero había otro Yalajau, en Río Lagartos, que no sé si todavía esté, que estaba pegado, son ojos de agua dentro del mar, están increíbles, agua fresca, ojos de agua fresca, se nota, y entonces ahí acampábamos, poníamos casitas de campaña, y este, y era padrísimo, y ahí había un restaurancito, que me recuerda mucho, la Palapa de la Quinta, pero también hay una zona de comodidad, para los calores, Sí, sí lo vi, porque tiene hasta clima, tiene aire libre, igual había otro, igual con clima, la caballita, que es el sushi bar, que la acabamos de hacer, que está muy así también, muy pintoresca, tipo culo, que la gente me estuvo preguntando, que el menú es más marisco, es de todo, porque yo no comí nada de marisco, es muy bueno, como se llame, mariscos magia, y más, o sea, hay mariscos, que son espectaculares, tenemos pizzas, que son buenísimas, muy estilo de Holbox, tenemos unas hamburguesas, que de verdad, Pedro Torre, el grupo Bao, el ex dueño de Calia, y Bim Bombao, me dijo una palabra, Pedro, hay que invitarlo a un post, porque tiene unas historias buenísimas, él tiene un dojo, ahí en Montecristo, de karate, Pedrito Torre, me dijo, Rulo, veniste a revolucionar, las hamburguesas, en Mérida, palabras textuales, de Pedro Torre, hay una que se llama, la Helen Burger, que es espectacular, y a la gente, que no come mariscos, tenemos brochetas de pollo, tenemos arracheras, tenemos vegana, tenemos hamburguesas veganas, pizzas veganas, no, 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 está completo, totalmente, una variedad giga, pero mariscos, número uno. Oye, Rulo, regresarías a los escenarios, bueno, a la televisión, no a la cámara. jamás, jamás, eso sí te lo digo, y mucha gente me pregunta, oye, Rulo, y te has arrepentido, no, no solamente una fracción de segundo, en estos siete u ocho años, no me he arrepentido, sino que, me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque, te queda en la cabeza, quizá, hubiera yo, este, disfrutado más a mi mamá. Sí. El otro día, ayer o antier, vi una entrevista de Don Francisco, en donde, ¿la viste? Sí, donde dice de los años y los aplausos, ¿sí la viste? Lo, lo empecé a ver, pero fue muy, está siendo polémico. Me encanta, bueno, pues me salió, y dije, wow, o sea, este hombre con el que crecimos, viendo Sábado gigante, y entre semana tenía, toda su vida, toda su, y hoy por hoy dice, ojalá que pases un pedacito ahora que, que está el podcast y todo, y que, para que la gente lo vea, la gente que no ha tenido la oportunidad, y dice, pero me perdí a mi familia, me, me, me engolosiné con los aplausos, y perdí el crecimiento, y son cosas que no se pueden recuperar. Entonces, yo tengo, hoy por hoy, una, dos, tengo tres hijas, una de 20, que hoy me dijo que está en Bélgica, está, sí, me puso, ¿qué? Sí, 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 acá está, ahorita antes, me dice, hola pa, ¿cómo estás? yo ya en Bélgica, y lo digo como, como chilango, porque, porque es chilanga, hola pa, ¿cómo estás? Yo ya en Bélgica, oye, quería ver si de regalo de cumpleaños y de Navidad, me podías depositar, de Navidad, me está cobrando la Navidad, me podías depositar dinero, pues para cositas aquí, etcétera, y le dijo, claro amor, oye, este, pero está en Bélgica, bueno, y ella estudia en la Ibero, Ingeniería Química Industrial, y acá en Mérida, está Constanza y Miranda, que tienen 12 y 8 años, entonces yo, feliz de despertar, de verla, sí, no, eso de estar yendo a México, además, te voy a decir una cosa, yo carnal, la televisión ya, con todo respeto, ya es obsoleta, ya no lo mismo, velo, tú con esto, estás generando un gran contenido, cuando sales a tus expediciones, a lugares misteriosos, eso es lo de hoy, esto ha venido a revolucionar, y lo veíamos, nosotros teníamos, este, algunas pláticas, con los directivos de TV Azteca, en donde veían, que esto iba a llegar, ellos decían, tarde o temprano, creo que llegó más temprano, que lo que ellos imaginaron, fue demasiado rápido, porque hoy por hoy, todo mundo, tiene un teléfono inteligente, un smartphone, donde puedes, tanto generar contenidos, como tener la diversión, en ese momento, y ahorita, pues en muchos lugares, ya hay internet gratis, en la, en los parques, y la CFE también, ahorita que ya está, tiene este internet, para toda la ciudadanía, que AMLO puso ahorita, ya el internet está, al alcance de tomar, gratis, si, bueno, te cobran un mínimo, en tu recibo, pero ahorita, lo que quieren hacer, es que a nivel nacional, en cualquier rincón de México, haya internet, para todas esas, mientras haya CFE, haya internet, oye que bueno, si, si está bueno, oye, eso no lo sabía, yo sabía de parques, y Paseo Montejo, y La Plancha, igual lo de CFE, y ya de hecho, hay en, en algunas partes de, de Mérida, si no es que compleja, ah pues qué maravilla, pues entonces ya con eso, ya la televisión es obsoleta, y qué pasa, que ya los anunciantes, pues es que, date cuenta tú, o la gente que nos está viendo, cuánto tiempo, ahora gastas, en estar viendo la televisión, pues ya ni la aprendes, ya ni, la verdad que antes, bueno decías, no pues que, cómo le llaman eso, de Netflix y todo, pero tiene, Stream, Stream, Stream TV, que Disney Channel, ya ni eso, ya ni lo pago, porque estás en esto, estás en esto viendo los contenidos, esto es lo de hoy, las noticias, ya para qué te manchas las manos, leyendo el periódico, o esperando, a que el teacher, o que a la torre, digan las noticias, cuando, si pasó a las 8 de la mañana, ya tienes todas las fotos, los videos, y todo en el teléfono. Si te preguntaba, Rulo, estás agradecido, con lo que te dio la televisión, claro, algún momento, que te haya marcado, fíjate que yo me di cuenta, que esto ya estaba en decadencia, y te lo platico siempre rápido, en un principio, nos mandaban, a Nueva York, cada 6 meses, a comprar el vestuario, nosotros íbamos, terminábamos el programa, el viernes, y nos íbamos, los 5 conductores, con nuestros vestuaristas, a comprar, primavera, verano, u otoño e invierno, tan es así, que ahí, se embaraza, si lo ve Ingrid Coronado, ahí fue, con Fernando, estoy dándonos demasiado, estoy dándonos, Fernando, estaba en el cuarto de al lado, mejor ya ni digo, pero bueno, Fernando del Solar, estaba en el cuarto de al lado, y nos fuimos a cenar, los 5, Sergio, Ana María Alvarado, Ingrid, Fer, y yo, nos fuimos a cenar, a un restaurante muy bueno, de allá, y después yo me voy con Sergio, a una discoteca, al Buda, al Buda Bar, y este, y Fernando e Ingrid, no, no, ya nos vamos, porque mañana temprano, tenemos pruebas, y le digo, qué onda, entonces nos vemos mañana, para desayunar, le digo al Fer, que no, pues ya no me va a poder decir, que no, adorado Fer, y le digo, sí, está bueno, te paso a ver a tu cuarto, entonces fuimos Sergio y yo, este, y ya nos fuimos a dormir, me levanto temprano, y yo, voy a golpearle la puerta al Fer, para irnos a desayunar, para irnos a las pruebas, de vestuario, y no me abre la puerta, le digo, este canijo, pues como, no creo que hay, y bajo al, bajo al restaurante, y veo que, que no está, tampoco, y digo, ay caray, pero, será que tan temprano, tan pierna, ah, pues cual, ya había encargado a Luciano, allá, y este, y, y bueno, entonces, de ahí, nosotros regresábamos, con las dos maletas, con la ropa, para que apretáramos, el botón de aduana, si fuera verde, y entonces ya no pagaran, el canal de importación, después de ahí, nos bajaron, que a, Palacio de Hierro, ya en México, después de ahí, a Sara, después de ahí, a, Bershka, después de ahí, a, intercambios, y ya entonces, salías con la camisa, ah, pero aparte, nos regaló, terminaba la, la, toda esa temporada, y la maleta, te la regalaban, todas, tus trajes de la marca, espectacular, de Hugo, ya sabes, padrísimo, todo, y ya después, ya no te la regalaban, y luego, la camisa que utilizaban, oye, no la vayas a manchar, porque hay que devolverla, porque así la venden, en Perisur, y, y un día, llega mi productor, y me dice, oye, Rulo, ven, que voy a hablar contigo, que pasó, y no me va a dejar mentir, si ve esto, Adrián Patiño, el producer, y me dice, oye, Rulo, me hablaron de allá arriba, cuando dices, me hablaron de allá arriba, ya te hablaron de allá arriba, oye, que si te puedes comprar, otros pantalones, que porque ya están muy vistos esos, y le digo, como brother, o sea, ya, a ese nivel, le dije, si, me dices, que no hay lana, no hay presupuesto, y que tus pantalones, porque yo utilizaba unos pantalones, que ya me habían regalado, en otras temporadas, que eran caros, que tienen una espuela acá atrás, que los compraba en Estados Unidos, y me dice, es que ya están muy vistos tus pantalones, que a ver si te los compras otros, y le dije, no, esto ya tampoco, ya, ya, yo no lo hago, o sea, lo hace uno por gusto, pero también, como decía, como decían unos comediantes de México, los que tú, Héctor Suárez, y todos esos, que tuvo oportunidad de trabajar en alguna época, decía, pues cuando nosotros vamos a comer al VIPs, no nos dicen, oiga, la cuenta es gratis, porque siempre te dicen, échame la mano, es una, no hay presupuesto, este, es una colaboración, es una participación especial, pues yo también tengo que pagar, la renta, la escuela, de mis hijos, y todo, o sea, no, uno también lo hace, no solamente de aplausos, viven los payasos. Ahorita que lo tocas, ¿nos podrías decir cuánto ganaba Rulo, cuánto le pagaba Rulo? Sí, no puedo decir, ganaba muy bien, entonces sí, bueno, ganábamos muy bien, y esa era una de las razones, por las que, no me quitaba de ahí. Entonces, este, pero no solamente eso, hace poco vi un podcast, de una persona, que dijo que les pagan, depende del rango, o qué tan, este, por ejemplo, si eres el estelar, vaya, pues sí, los suelos, suelen variar. Normalmente sí, y es como te arregles, como en toda la vida, es como los futbolistas, o los beisbolistas, es como tú te arregles, y qué tanto, qué tanto mueves la agujita del rating, porque, acuérdate que todo esto se basaba en un rating, ellos trabajaban, nosotros trabajamos para el rating, ¿qué es el rating? El rating es una empresa que se llama IBOPE, para la gente que no sabe, o no sé si tú estás enterado, que ponen un aparatito en tu televisión, sin que nos demos cuenta, porque ya están, entonces, el encendido, o el zapping, es el que va manejando el people meter, la medición de las personas, o cuando tú cambias, y entonces, ellos saben lo que funciona, porque ven, en qué momento la gente cambió, porque estaba aburrida, cuánto tiempo lo vio, o qué fue lo que subió, dicen, ah, mira, este me está funcionando, entonces, de ahí, tú te arreglas, con el de recursos humanos, o con la persona, cuánto vas a ganar, y en ese entonces, teníamos una exclusiva, sí existía, en Azteca, también nos pagaban una exclusiva, nuestro sueldo, aparte, ganábamos, anda, que luego, patrocinadores, y no, eso es otra cosa, y después, eso es por parte de la televisora, y cada vez que nosotros anunciábamos, o decíamos, una, se llaman menciones, sí, menciones, las menciones, nos pagaban, una lanita, o sea, una buena lanita, por cada mención, si tenías, tres, cuatro, cinco menciones, al día, no, sumabas, y esas te las pagaban al mes, aparte de eso, pues la televisión, sí te daba una exposición, para que te contrataran, para conducciones, para desfiles, para carnavales, entonces, por todos lados, te caía la lanita, menos si la regabas, como Pedrito Sola, no, le costó, le costó, pero a Pedrito, a Pedrito, se le perdona todo, ya por la edad, el Alzheimer, ya también, pero es una preocupación, o sea, imagínate, a mí siempre me preguntaban, oye Rulo, y no es difícil, no es difícil, este, estar pensando, en lo que vas a decir, porque te voy a decir una cosa, y ahí está Adrián Patiño, que lo diga, el programa empezaba, a las nueve de la mañana, yo llegaba, al foro, ocho, cincuenta y siete, u ocho, cincuenta y ocho, y Adrián me veía, con una cara de odio, como diciéndome, oye, pelaná, no vas a llegar temprano, para leer, se llama escaleta, la escaleta, no vas a leer, y le digo, para qué la leo, cabrón, nada más me contamino, no, no, a mí dame, frescura y naturalidad, a ver, no me quites el tiempo, porque ya me estaban poniendo el audio, ya me estaban poniendo, un poquito de polvo, porque ni maquillado, ni nada, a ver, dale, dale, y ya, este, natural, ¿por qué te lo digo? porque, luego se acartó, tona las cosas, si lo tienes muy preparado, yo veía, que muchos, se les complicaba eso, ah, pero, entonces, nunca se me, nunca se me hizo difícil, el decir cosas, lo que es más difícil, es lo que no puedes decir, ya, que hay muchas cosas, hay muchas cosas, que limitan, exacto, malas palabras, por ejemplo, la CEGOV, no puedes decir insultos, a nivel nacional, marcas, tampoco puedes decir, o hablar mal de alguien, o hablar bien de alguien, tampoco, porque, nunca sabes, si está a favor, o en contra, o sea, entonces, si tenemos ciertos márgenes, y ciertos cánones, y ciertas limitantes, que la cabeza, te puede traicionar, y ahí vienen los regaños, ¿no? Bueno, a Pedrito, me dijo, y yo no sé por qué dije, McCormick, si en mi casa, como mayonesa gelmas, aparte, o sea, él siempre me lo dijo, es que brother, en mi casa, yo como gelmas, pero, me traicionó, y dije, McCormick, y además la tenía agarrada, y decía, pero es, sí, porque dice, no lo voy a decir, no lo voy a decir así, y lo dices, y caes, oye, ya para ir cerrando, Rulo, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? Yo creo que llevamos unos, oye, se va muy rápido el tiempo, yo te decía que iba, yo creo que llevamos unos 50 minutos, productor, oye, Rulo, pues todos, en esta vida, pues tenemos un fin, ¿no? Llegamos, a una edad, y ya tenemos que partir este mundo, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? No, 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 no hay que hablar de eso, pero no, yo creo que la esencia de Raúl, de mi persona, yo siempre he dicho, es nunca perder los pies sobre la tierra, ¿me entiendes? Jamás creértela, a mí me, me recuerdo siempre algo muy chistoso, que yo, y no sé si la gente se acuerde, yo cuando empecé, yo mandé imprimir fotos mías, porque la gente no me conocía, entonces yo mandaba imprimir muchas fotos mías, ahí en, ahí luego te paso unas para que las pongas allá, para que las pongas acá, y este, y entonces las firmaba y las regalaba, y me costaba, entonces yo las regalaba, las regalaba, y este, y en una ocasión, estábamos comiendo aquí en Paseo Montejo, con mi mamá, en una taquería, allá en Montejo, y este, y estaba yo así ya preparándome mi taco, y ya lo tenía agarrado para comérmelo, y llegó una, una chavita, una chava, y me dice, oye, Rulo, me puedes dar un autógrafo, y entonces yo hice así, y dije, y mi mamá que estaba allá, se me quedó viendo así, y ahí clarito, y entonces, ah no, claro que sí, claro, nunca me he negado un autógrafo, porque era algo que yo deseaba, y mi mamá, cuando ya se fue la niña, me dijo, sí, porque era algo que tú deseabas tanto, y tú tanto lo quisiste, que ahorita no te puedes negar, o sea, no, porque era algo que tú trabajaste, para que la gente te reconociera, entonces ahorita, aguántate, aguántate, pero me dijo otra, con la che, y entonces, nunca, jamás, yo estaba, la humildad, creo que ante todo, ¿me entiendes? y la sencillez, ahora, no nos vamos a dejar también, de la gente que nos ataca, ¿no? Claro, también hay que defenderse, nunca, nunca ha sido dejado, y ahora sí, ya para cerrar, para las, pues ya hablamos de las nuevas generaciones, de la evolución que ha tenido, pues ahora sí, con la televisión, las redes sociales, ¿qué les dirías a esa gente, que está iniciando, o que quiere iniciar en redes sociales, o que tienen a lo mejor aspiraciones, en la televisión? Que se preparen, que se preparen, que este, fíjate que poca gente lo sabe, pero yo, durante, fíjate que te voy a confesar, algo muy, muy importante, que yo nunca, más que exclusiva, y luego vamos a hacer otro, sí, porque, otro podcast de esto, de cinco horas, y esto va a ayudar muchísimo, yo carnal, este, fíjate que yo, durante veintitantos años, lo que voy a decir, es algo muy, muy, muy fuerte, eh, muy fuerte, y nadie los, bueno, mis amigos, y mi familia cercana, lo saben, yo siempre tuve una limitante, muy grande en mi vida, no podía decir mi nombre, Raúl, como muchos de los, nuestros paisanos, o como mucha gente, de la R, yo tenía un grave problema, con la R, porque de chico, nunca nadie me enseñó, a, colocar la lengua, donde tenía que ser, entonces, pues yo era el niño, chistosito, que decía, Raúl, Raúl, o Ferrocarril, y entonces, todos me vacilaban así, y para mis papás, seguramente, mis papás, pues los dos trabajaban, eran licenciados los dos, y no tenían, les hacía, chica, habla como francesito el niño, y así crecí yo, Raúl, Raúl, ni siquiera podía decir mi nombre, ¿cómo quieres ser comunicador, si tienes esa, bueno, hay una candidata a presidente, de la república, ah, sí, sí, ahorita todo se puede, que cuando yo, no, no, estoy de acuerdo, y la respeto mucho, pero sabes una cosa, yo, carnal, yo cuando dije, después de veintitantos años, tengo que aprender a hablar, porque todos me decían, no, te tienes que operar, tienes una cosa en la lengua, un frenillo, yo decía, pues, ¿quién no opera? Entonces, fui con un foniatra, fui a clases, porque, y viene a colación de lo que me dice, tú, hay que prepararse, y tú te das cuenta que yo tengo ese error, no, porque lo quité, lo logré, ¿cómo? con ejercicios, después te voy a decir cuáles son, nada de lápiz, son ejercicios muy sencillos, para aprender, a colocar el músculo más grande, que tenemos en el cuerpo, que es la lengua, pocos saben eso, que el músculo más fuerte, fuerte, más fuerte que tenemos, en todo nuestro cuerpo, es la lengua, entonces, hay que saber, colocarla, para poder decir la R, ferrocarril, y yo, durante veintitantos años, no podía, entonces, no podía triunfar, no podía alcanzar, con ese problema, porque te hice una limitada, ¿cómo están? Buenos días, soy Jaúl, qué onda, brother, pues aprende, entonces, hay que prepararse, hay que tener mucha cultura, hay que leer, no solamente leer libros, leer, tener cultura general, este, no es decir, hoy estoy bonito, tengo un cuerpazo, no, yo fui a clases, estudié en el CEA, me gané una beca, en el CEA, ahí empezó todo, gané una, estás viendo ahí, unos fantasmas, o algo, al perrito, no, yo, yo, ahí está, ya tomaron a, Maica, no vas a creer, o sea, así como estamos, estoy pendiente de las cámaras, entonces, veo que, que la cámara está grabando, desde allá, estoy de vuelta ahí, veo que la refleja, Maica, a ver, a ver, tómalo, Maica, bonito, bonito el perro, es una viejo pastor inglés, pero, la estilista no la quiso, y, los famosos perrijos, déjame le abro para que, ven acá, lo bueno que tenemos ahí la cámara, que, que está inalámbrica, entra Yuki, a la, y la chica, verla, Yuki, una pomeraña, ven acá, ven, ven, ahí del problema, ese cerco, mira, Yuki, este es un cochinito, velo, mira eso, y no es arisco, nada, hay que hacer arisco, eso es bien bonito, una china, no, no, es una gorda, bien bonito, los perrijos, pues, Rulo, te agradezco, demasiado, y, y dijiste algo, hace un momento, no, que no despegue los pies, de la tierra, exacto, entonces, al estar platicando ahorita contigo, pues, es de admirarse, no, no cualquiera lo hace, algún, creador de contenido de acá, y no me dejaran mentir, yo he tenido la oportunidad, de poder platicar, o invitar, a quienes están empezando en el medio, y generan, un boom, en redes, a nivel sureste, y dicen, no, no colaboro, y no hago colaboración, y no voy contigo, porque se fijan en seguidores, y todo ese rol, entonces, el hecho de que yo te tenga a ti, te agradezco demasiado, eres una excelente persona, con un negocio, muy, muy padre, rico, y todo delicioso, y pues, te agradezco demasiado, el hecho de que me hayas aceptado, este podcast, no hombre, no, y no, y no, fíjate que yo no me di cuenta, ni cuántos seguidores tienes, al contrario, lo que me gustó de ti, es, que, en ese momento, de lo de la taquería, seguiste, es lo que tiene que tener, un generador de contenidos, ese olfato, para decir, dónde está la nota, y eso fue lo que me gustó, cuando yo te conocí, y después, que te hayas tomado la molestia, de irme a ver al restaurante, y haberme invitado, yo te dije, con mucho gusto, al contrario, y ni, no me di cuenta, si tienes cuántos, no, no, yo digo, esta persona, por hablar de ti, vale la pena, por encima de, de muchos otros, que me han querido entrevistar, porque eso te lo digo, honestamente, y no, y no, no he aceptado, no por pesado, sino porque no les veo, esa, esa ambición, ¿me entiendes? Esa ambición, de, llegar, a la, a la verdad, por eso, te conté muchas cosas, que a mucha gente, y que en ningún, me hablaban de Ventaneando, me hablaban del Universal, del Reforma, de muchas de TV Notas, para que les diera las entrevistas, de que, por qué me había retirado, y eso, y no, la verdad que, no, 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 no se me hace que lo iban a hacer, con esa sensibilidad. pues muchísimas gracias nuevamente, para la gente, Rolo, que, te quiera seguir, ¿dónde te puede buscar ahora, las 100 redes sociales? Fíjate que, fíjate que eso es interesante, porque, no estoy yo como, como Raúl Osorio, sino que más bien, es la quinta de Elena Roldán, sigan la quinta de Elena Roldán, también tengo algo, creo que, como Rulo, porque ya hay una chava, que este, que, que, que contratamos, para que vea esto, de las redes sociales, la community manager, así se llama, community manager, una community manager, para que, para que viera, lo de las redes sociales, y ella maneja, la red, de la quinta de Elena Roldán, y yo, ya, manejo, la, la de Rulo, o sea, yo ya veo lo que me mandan, ella me mandan las cosas, de los contenidos, y todo, pero es, la quinta de Elena Roldán, o la de Raúl Osorio. Así que ya saben, ahí lo pueden encontrar, o que vayan al restaurante, o que la ubicación, ¿dónde es? La quinta de Elena Roldán, carretera Mérida, Progreso, justo afuera de la ceiba, frente al foro GNP. Ya lo saben, entonces, pues, Yucarnales, muchas gracias por ver este podcast, yo me despido, recuerda que donde estés, y donde te encuentres, Yucarnalízate, porque ser Yucarnal, es lo de hoy. Nos vemos en un podcast más, hasta la próxima, bye.